Gracias por seguir en Sintonía de tu País al Día. Iniciamos este bloque con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvisos, que informó a los agentes económicos y al público en general que la Junta Monetaria autorizó la liberación de recursos del encaje legal por un monto total de hasta 29.209 millones de pesos para ser canalizados por las entidades de intermediación financiera en préstamos a los sectores productivos tales como exportación, manufactura, agropecuario, adquisición de viviendas, así como préstamos al consumo. En rueda de prensa, Valdés Alvisos explicó que los recursos liberados serán canalizados a un nuevo proyecto y actividades productivas a tasas de interés fijas de hasta un 9% anual y a un plazo de hasta seis años para las actividades productivas y de seis años para la adquisición de viviendas conforme con las condiciones establecidas por la Junta Monetaria. Facilitaron, la Junta Monetaria facilitó los recursos del encaje legal para la construcción de viviendas de bajos costos. Esto significa que a partir de la semana entrante habrá disponible para el público en general cerca de 30.000 millones de pesos que irán a todos los sectores de la economía, principalmente, como señalé, a la manufactura 5.000 millones, al agropecuario 4.000 millones y al comercio, pequeñas y medianas empresas, unos 5.083.2 millones de pesos. Con esto lo que vería es una reactivación del crédito privado en nuestro país, unas condiciones ciertamente que son muchas mejores que las que están ahora mismo primando en el mercado. La pregunta que muchos tendrán es, bueno, ¿y qué pasa con el préstamo que yo tengo en la actualidad? Lo cierto es que habrá mayor competencia, uno vería que quizás van reduciendo esas tasas de interés, pero estas condiciones básicamente aplican para nuevos préstamos que coloquen las instituciones financieras a partir de la semana que viene y para ciertos sectores económicos específicos. Esta medida contribuirá a mantener el acto dinamismo de la actividad económica en un contexto de bajas presiones inflacionarias.